Bien, bueno, me alegro, Néstor, que ya te ha recuperado y en la lucha. Vos sabés que las adversidades están hechas para que las venzamos, no para que nos venzan. Inclusive la de este gobierno nefasto, este gobierno entreguista, sin otra función que la de ser servil a los grandes capitales internacionales, a los grandes capitales financieros internacionales que han asolado a la Argentina como nunca. Y el gobierno, la fortaleza que tiene es el apoyo de esos grandes capitales, el apoyo, que lo usan como mascarón de prueba, y la debilidad nuestra, la debilidad de un proyecto nacional y popular. Muerto Néstor Kirchner, nos hemos quedado sin proyecto nacional y popular. Se sobrevivió tratando de imitarlo, pero no hubo quien armara, quien organizara. Hay personas dispuestas, ya hay grandes personas, personas honestas, pero no han sido nunca convocadas para cumplir la función de defender a la patria. Horacio, por estos días pensaba, vos trabajaste mucho el tema del Rodrigazo, yo parto de esa fecha, del año 75 para acá, de cómo han ido avanzando, y a veces la historia nuestra, del campo nacional y popular, no le da importancia a los avances que fueron haciendo los liberales en la Argentina, a partir del Rodrigazo, se podría ir más atrás, pero bueno, para poner una fecha al Rodrigazo, y después vino la dictadura militar. Y ayer encontraba algo que a mí, yo ya era periodista, en la época de Malvinas, trabajaba en la costa, en un diario, en el municipio urbano de la costa, un diario que estaba dedicado a toda la costa, Villa Gélez, el Pinamar y todo lo demás. Entonces, vinimos el 30 de marzo a cubrir el paro, que fue muy importante, que fuera el paro más importante contra la dictadura militar el 30 de marzo, pero después vivimos el 2 de abril, y como cronistas que recibíamos cables, en ese momento, muy poca gente lo recuerda, y yo lo quería recordar contigo, nada más que para hacer una mención, que el ministro de Economía durante la guerra de Malvinas fue Roberto Aleman, un tipo que estaba preparado para pagar toda la deuda, estaba entrando en default, según sus relatos mismos, estuve repasando anoche un poco, en esos tiempos, fue sorprendido, estaba en Cartagena negociando con el Fondo Monetario Internacional, y cuando viene la Argentina tiene la guerra, y entonces, esa desconexión entre la dictadura de Galtieri y lo que se estaba llevando desde el punto de vista económico, que era más entrega, porque, dice, con el apoyo de sus aliados de la OTAN y de la Comunidad Económica Europea, Gran Bretaña dispuso el congelamiento de los fondos argentinos y el embargo de las importantes importaciones de origen nacional. En la Argentina, el sector más duro de la Junta Militar pidió como represalia la confiscación de los bienes británicos. Aleman no aceptó confiscar los bienes británicos, pero sin dudarlo, suspendió el pago de los vencimientos de capital de la deuda externa, para preservar el nivel de reserva del Banco Central, generando una reacción de histeria entre los banqueros de todo el mundo. Esas contradicciones que venimos viviendo y soportando los argentinos, aún en la dictadura militar y, pero fundamentalmente, fundamentalmente durante la dictadura militar, de la dependencia económica de la dictadura con respecto a los sectores, a los países centrales, en este caso, Gran Bretaña. Pero quienes gobernaban la economía tienen las mismas ideas que hoy lleva adelante Milley. O sea, cuando Milley habla bien de Margaret Thatcher, cuando Milley habla en el discurso que hizo ayer de cuestiones económicas, más que de cuestiones simbólicas y de soberanía, lo que está haciendo es entrelazar esa política de los aleman, de la ortodoxia más y paya de la Argentina, que nos tocó en la misma Guerra de Malvinas. Algunos por ahí puedan creer que Galtieri era una aventura de militares nacionalistas. En absoluto, lo que estaban en el Ministerio de Economía nada que ver con la defensa de la soberanía ni de lo nacional. Querido Horacio. Seguro, querido Néstor, es tal cual lo que vos contás. Recordémosles a todos que Roberto Adelman ya había sido antes ministro de Economía en la gestión de Frondizi, reemplazándolo a Álvaro Alzogaray. Representaba los mismos intereses, eran los intereses de las grandes corporaciones, sobre todo norteamericanas, en la Argentina. Siempre él trabajó en función de las grandes corporaciones, de los grandes capitales norteamericanos en la Argentina. Fue el Ministro de Economía con Frondizi, en los secretarios del gobierno de Frondizi, reemplazándolo a Álvaro Alzogaray, que era de la misma... Hay entre ellos diferencia de... no de a quienes benefician, sino de diferencia de métodos para beneficiarlos, para beneficiar a esa minoría parásita y rentista que se adueña siempre del país. En este caso, de tanto Alzogaray como de Alemán, al importante capital financiero de esa época, pero que ahora tiene dimensiones enormes. Ahora, repito, la fortaleza de ellos es el poder económico que está detrás. Es, como hablemos siempre contigo, es BlackRock, es Vanguard, y Fidelity, es Pinko, es Franklin Temple, es Don Gran Marcillo, grandes fondos de cobertura que o son socios o financian a gran capital internacional que en la Argentina lo representa AMCHAN, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina. AMCHAN, que lo preside Facundo Gómez Minujín. Facundo Gómez Minujín es el presidente del JP Morgan en el área sur, o sea, Paraguay, Uruguay, Argentina. Es el presidente del JP Morgan en Paraguay, y Uruguay, Argentina. Y los principales socios del JP Morgan son Vanguard y BlackRock. Esos son los principales socios. cuando vos tomás las 270 empresas que tiene el AMCHAN, 270 empresas que están asociadas a la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina, todas tienen terminales en algún fondo de, en algún gran fondo de escrava. Uno ve la dimensión que tiene BlackRock. Le hemos dicho que en febrero presentaron informes que administran 10,3 billones con velarga, 10,3 billones de dólares, 23 veces el Producto Bruto Argentino. Uno entiende por qué son financiados por estos grandes fondos de cobertura. Lo que es inentendible es que el gobierno, un gobierno nacional, en vez de tratar de ver la forma de cómo cumplir con nuestra Constitución Nacional y propender el bienestar general que dice nuestro preámbulo, lo que hace es cumplir acabadamente, desaforadamente con lo que el gran capital financiero internacional quiere. Y la brutalidad que están haciendo sobre el Estado, esta brutalidad de manipular el coeficiente de actualización de los saberes previsionales y esto de despedir gente, de despedir gente del sector público, hasta en forma, hasta encima de enviarles telegramas por teléfono y otras veces me dejándolo entrar al trabajo y van a entrar al trabajo y no pueden entrar. La ANSES, la Administración Nacional Social, despidió 1.200 trabajadores. La Secretaría de Cultura Pambiar, 900 trabajadores. El Ministerio de Capital Humano, como se llama ahora este mamotreco, que dirigen ellos 800 trabajadores. Y así, así todo. Bueno, podés encontrarte según lo que dice el vocero presidencial, Adorni, dice que van a ser 15.000 trabajadores en esta primera etapa, despedir 15.000 trabajadores y la Administración Nacional es gente que tiene más de 30 años de trabajo. Es más, mi ley dice que quiere despedir 70.000 trabajadores. Recordemos todos que la Administración Nacional tiene 380.000 trabajadores entre planta permanente y planta transitoria, de los cuales más de la mitad son fuerzas armadas y de seguridad. Lo que pasa es que en el inciso 3 hay contratados, hay gente que tiene 10 años o más de contrato y que más lo han pasado a planta, ni siquiera a planta transitoria. Entonces, estos que le tienen que renovar todos los años, a una parte le renovaron el contrato hasta junio, o sea que hasta junio van a tener trabajo, en julio ya no se sabe. Y a otra parte no renovaron el contrato y que van a ser los próximos expedidos. Esta es la triste situación que encontramos. Ahora, ¿por qué se hace esta brutal reducción del gasto público? ¿Por qué se hace esta manipulación del gasto previsional? Es muy fácil. El gasto previsional, por ejemplo, en el año 2023, el gasto previsional del 2023, según el informe de la Secretaría de Hacienda actual, que terminó el relevamiento de los gastos realizados en el año 2023, da una cifra en peso, pero significa en el Producto Bruto un 9,1%, 9%, 9% del Producto Bruto, o sea, un 41% del presupuesto pese el 9%, el 9% del PBI, y ellos quieren reducirlo este año al 7% del PBI, quieren sacar dos puntos del Producto Bruto Interno, dos puntos que significan el gasto previsional, gente que trabajó toda su vida y que aportó, se lo reduce con esta manipulación que está haciendo de los coeficientes de actualización de los saberes previsionales el gobierno a través del ministro Luis Caputo. Le están sacando dos puntos, la caída de los ingresos de los jubilados no es una ficción, el objetivo es sacar, reducir de 9 fracciones, 9 puntos del PBI se ahorra al 7% del PBI. ¿Y por qué hacen todo esto? Despedir al personal público, todo esto es el mismo cariño, lo que pasa es que el gasto previsional es el más grande, son 7.200.000 jubilados de la Administración Nacional, 7, hay provincias que tienen, por ejemplo, la provincia de Tucumán, la ciudad de Buenos Aires no tienen sistema previsional y a su vez a las provincias no les manifieste la partida presupuestaria porque cuando actualiza el presupuesto 2023 para el 2024 decide no actualizar las partidas de aportes que le da el Estado Nacional a las provincias, a 13 provincias que tienen sistema previsional, la provincia de Buenos Aires, la provincia de Santa Fe, la provincia de Córdoba, la provincia de La Pampa, la provincia de Entre Ríos, no le da la partida presupuestaria de apoyo al sistema previsional con lo cual tiene que pagarse la propia provincia esta actualización fruto de la inflación que estamos sufriendo y que deprime el poder adquisitivo de toda la población y en este caso de los jubilados y pensionados. Se hace un brutal ajuste fiscal para pagar una deuda que no es investido. Así como vos mismo estás contando que Roberto Aleman se opuso a que se tomen algún tipo de medida o de represalia contra los los capitales europeos que nos habían bloqueado a nosotros nuestras cuentas nuestras cuentas en función por ser miembros de la OTAN y en función de Inglaterra de Gran Bretaña acá lo que están haciendo es una brutal reducción del gasto público una brutal reducción del gasto público sin ningún tipo de miramiento al solo efecto de pagar una deuda que beneficia a esa minoría parásite rentista que fue la que compró los dólares baratos en la época de Macri mientras endeudaba el Tesoro de la Nación cumplen los dólares y lo fugaron Horacio y a ver esta descripción que es sangrienta yo creo que nos remontábamos a la época de las Malvinas y y ahí hasta había un justificativo en el sentido de declarar un default o de de no pagar las deudas ¿no? pero este ajuste salvaje que hoy se está viviendo que ya no hay calificativo esto no se vivió nunca nadie se había atrevido nunca a hacer esto con los jubilados o me equivoco bueno lo dice un hermano de Roberto Aleman Juan Aleman que era el secretario de Hacienda durante durante la gestión de Martínez Dios Juan Aleman dijo que el problema tuvieron hecho que no pudieron despedir al personal público porque el ejército no lo dejó lo dice hay declaraciones en la nación que se reprodujeron después de Juan Aleman el hermano menor de Roberto Aleman que era el secretario de Hacienda de Martínez Dios que ellos no pudieron avanzar sobre los trabajadores porque no lo dejó el ejército el ejército ya tenía bastante con el golpe militar que hizo el golpe sangriento que hizo como para tener un conflicto con todos los trabajadores entonces trató de paliar la situación y prefirió no echar gente o echar lo mínimo posible para mantener cierta calma social este gobierno no le interesa o sea es tal el avance ideológico sobre nosotros porque como bien vos dijiste el Rodríguez fue la antesala pero el pueblo tiene una clara formación de lo que era ser un trabajador de lo que era respetar su trabajo y el Estado también todos nosotros los que tenemos más de 70 años nos formamos siempre con la defensa de la patria de nuestra bandera del Estado de una nación teníamos claramente la idea de que éramos una nación que éramos la nación argentina esto no esto directamente Ana de gracias a la dictadura militar que ha hecho un cambio cultural importante y a los pésimos gobiernos democráticos hubo excepciones el primer año de Alfonsín el gobierno la década ganada hubo excepciones pero en general los gobiernos entreguistas y funcionales al capital internacional y al gran capital local que fueron todos los otros llevaron este resultado entonces la gente no cree ni en el Estado ni en la nación ni en la bandera ni en la idea de patria no tiene idea de nada entonces ante ese avance ante esa ante esa debilidad ideológica de la mayor parte de la población si no uno puede pensar que hace una fracción de la población que lo haya votado a mi ley que se haya comprado el discurso de mi ley esto que decís vos que enaltece a Thatcher cuando Thatcher fuera de la zona de exclusión bajó un barco que hacía asistencia sanitaria o sea te das cuenta el grado de crueldad le dijeron que no era un barco que estaba fuera de la zona de exclusión y que no era un barco de guerra y vio la orden de bajarlo igual bueno esta es la misma irracionalidad por no decir otra cosa porque estamos en radio que tiene mi ley o sea no tiene miramiento hacia la población no le duele como propia la cicatriz ajena como dice Manzi en ese tango dice Polín bueno esto no le pasa a eso y así nos formamos nosotros nosotros nos formamos en el amor a la patria en el amor a otra bandera es más yo me acuerdo cuando vos y yo éramos chicos en la escuela se festejaba el 12 de agosto es el día de la reconquista cuando el pueblo de la ciudad de Buenos Aires echó a las tropas de William Verde respestejamos el 12 de agosto hoy el 12 de agosto ni siquiera se lo menciona el día de la reconquista ni siquiera se lo menciona bueno así es como van van dando esta esta formación a la población y terminamos con mi ley no le duele como propia la cicatriz ajena exacto buena frase y dice por un reflejo nosotros porque lo amamos a discípulo porque escuchamos sus composiciones y decimos la vida misma porque teníamos la misma formación y el mismo sentimiento que discípulo escribía como nadie y con la profundidad y la claridad como nadie discípulo era el ser nacional bueno hoy no tenemos ser nacional o sea algo que pensamos que mi ley nacional es un ser nada más pero a eso nos han nos han llevado gracias gracias Horacio gracias gracias